Un cordial saludo, soy Nicolás Armendariz, bienvenidos en Nato, me acompaña la asamblista Ana Belén Cordero, a quien le quiero dar la bienvenida. Hola, buenos días Nicolás, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias asamblista por participar en este programa, ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Bueno, el país debe cancelar 374.373.154 dólares, esa es la cifra exacta ya con el descuento, con la ganca como se podría decir, a la empresa francesa Perenco. ¿Usted cree que esto habría sido generado por el decreto 662 de Rafael Correa y siendo Diego Borja uno de sus protagonistas, indica que la mala defensa legal del Ecuador ahora nos tendría en esta situación? Bueno, pues ahora resulta entonces que la calentura está en las sábanas, ¿no? El asunto concreto aquí es lo que estableció el laudo. El laudo en la página 66 señaló que el hecho expropiatorio en materia de este juicio, de este proceso, fue el decreto 662 emitido por el presidente Rafael Correa en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ya suscritos tratados bilaterales de inversión, teníamos suscritos la adhesión al CIADI, ¿sí? Y teníamos la ley 42, que fue una ley establecida en el gobierno de Palacio, y esta ley 42 establecía que las ganancias producto de la explotación de petróleo tenían que haber sido 50-50. Sin embargo, ya con ese marco legal, digamos, y de inversiones y financiero, etcétera, fue que algunas empresas, en este caso concreto, cuatro empresas vinieron a invertir en el Ecuador, Burlington, Murphy, Repsol y Perenco. Pero Repsol sigue como que sin nada, ¿qué pasó con Repsol? Ya vamos a comentar de eso. Entonces, vinieron a invertir en el Ecuador, ¿y qué pasó? Al expresidente Correa en ese entonces se le ocurrió la brillante idea de decir, no, ya no van a ser 50-50 las ganancias, sino que van a ser 99 para el Estado ecuatoriano y uno para ellos. Entonces, claro, te cambian las condiciones del juego. Por un lado, eso no es atractivo para nadie, esa inversión, digamos, no lo hubiesen hecho así. Y luego dice, bueno, no, no, ya una vez que emitió el decreto dice, no, disculpen, era 99-1 para que se sienten a negociar, hagamos 70-30. Pero en ese momento, en ese interín, lo que no se dio cuenta, el brillante expresidente Correa, es que ya las compañías fueron al CIADI a demandarnos. Ya nos demandan y entonces hoy nos encontramos con el audo de Perenco. ¿Qué pasó con Repsol? Esa es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Porque las otras tres nos demandaron y Repsol sigue aquí. Sentaron a hacer negociaciones y no sabemos el término ni las condiciones de esas negociaciones y siguen aquí en el país, como usted dice, como si nada. Pero aquí el tema es que, por ejemplo, Rafael Correa siempre, bueno, va a decir, no, lo que pasa es que aquí se hicieron estudios para garantizar la ampliación de los contratos, se les garantizó una tarifa fija y esto habría hecho que las compañías se queden, pues, ¿no? Lo que él hizo, y eso es lo que yo puse el otro día en un tuit, fue que cuando él subió con el decreto, supuestamente, las ganancias o los rendimientos del Estado ecuatoriano 99-1, también subió supuestamente el precio base para la negociación, el precio base del barril de petróleo. Por eso yo decía en un tuit que solo en el Ecuador 70-30 es más que 99-1, ¿no? Y en ese sentido, digamos, habría que ver qué es lo que pasó ahí. Pero más allá de eso, yo digo, ¿qué defensa podía haber hecho el procurador, que ni siquiera es el procurador actual, él ya cogió un paciente en terapia intensiva, ¿no? Sino las administraciones anteriores propias de quien él puso en el gobierno en el 2017, no nos olvidemos de eso también, ¿no? Y en ese sentido, recibieron un paciente ya enfermo, ¿sí? Porque ya nos demandaron con unas condiciones bastante complicadas, y mal puede llevarse una defensa fácil, porque el paciente está bien enfermo, ¿no? Bueno, y al Ecuador le toca pagar, bueno, inicialmente la demanda iba a ser por 1.400 millones, y luego bajó a 400 millones, con los descuentos quedamos en 374 millones. Pero el tema es que el Ecuador tiene que pagarlo, y si nosotros queremos aplicar el derecho de repetición, tenemos que pagar primero antes, ¿no? Yo hago aquí una pregunta simple y sencilla, porque no sé, me extraña, no sé, me imagino que en ese entonces existía la asamblea, ¿no? Habían asambleístas, llamaron a alguien a comparecer, de qué se trató, simplemente el presidente hizo un decreto, firmó y listo, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Usted se acuerda, pues, cómo estaba compuesta la asamblea cuando el presidente Correa gobernaba? Bueno, mayorías aplastantes. Ya, pero aquí... Entonces, en ese sentido, ¿quién iba a cuestionar ahí al mandante? Al mandatario, digamos. Le hago esta pregunta, porque aquí entonces este derecho a repetición debería también sumarse un poco más de personas que se callaron, porque la omisión también es un delito. Por supuesto, y en ese entonces también, como usted dice, estaban autoridades en ciertos ministerios que dieron venia, digamos, a este decreto, pero el responsable principal, autor intelectual y material de un decreto es un presidente. ¿Quién era el presidente en ese momento? Rafael Vicente Correa Delgado. No hay vuelto a quedarle, ¿no? Pero le hago una pregunta, si es que Guillermo Lazo firma algo que usted considera que no está correcto, usted como asamblista, me imagino, va a levantar la mano y va a decir, señor presidente, hago esta observación. O simplemente actuaría como hicieron los asambleísticos. Claro, uno como asambleísta está llamado a fiscalizar, ¿no? Uno tiene que fiscalizar, desde luego, y en este caso sería indirectamente por omisión, llamémosle así, ¿no? Pero la responsabilidad directa la tiene alguien, ¿no? Obviamente, claro, pero yo creo que también los asambleísticos en ese momento no actuaron, y usted se va a topar con muchos de ellos, compañeros que son afín a Rafael Correa, y cuando usted vaya a querer hacer algo en la comisión de fiscalización, porque este es el tema que está de moda, hay un montón de casos más que creo que en su momento se van a tratar, pero ellos van a decir, no, ¿sabes que esto es una persecución política? Esto de aquí están violentando el debido proceso, y no vamos a llegar a nada. Recordemos que Rafael Correa le dio un millón de dólares a la CIDH. Entonces, todos esos temas también, ¿cómo los va a manejar usted asambleísta? Claro, eso fue, por ejemplo, lo que usted menciona, la CIDH fue para la postulación del señor Pazmiño a la corte allá en Costa Rica, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digamos, hay responsabilidades legales de índole penal, que eso ya lo llevará a la fiscalía en su momento, pero también hay responsabilidades políticas y administrativas, y si bien el expresidente Correa ya no está en funciones, cabe también la censura, ¿no? La censura es que no puede ocupar cargos públicos durante dos años. Lamentablemente esa ley tiene que ser reformada, ¿no? Yo no creo que la responsabilidad política sea para no ocupar cargos públicos dos años, debería ser de por vida. Y en ese sentido hay que fiscalizar entonces la actuación política, ¿no? A ver, pero yo le hacía una pregunta justamente, ¿por qué? Porque usted se va a enfrentar, sentado frente a frente, con los correístas que le van a decir, esto es una persecución política. Este juicio a Rafael Correa se hizo de la noche a la mañana. A mí me lo han dicho muchos asambleístas aquí en mi programa. Este juicio no se lo hizo bien, fue algo que se lo hizo, no se cumplió el debido proceso. ¿Usted qué va a responder a eso cuando hablen justamente del tema de Rafael Correa, a que justamente ya le pusieron esta multa que debe pagar por el caso de sobornos, ¿no? El caso de sobornos, bueno, lo que pasa es que cada persona juzga según las circunstancias que ha vivido, ¿no? El juicio, de lo que yo sé, no ha habido fallas al debido proceso, fue un juicio que se llevó con las garantías procesales, el expresidente tuvo oportunidad de defenderse, no se defendió presencialmente porque lamentablemente huyó, ¿sí? Pero si es que él tiene reparos al juicio o al proceso que se llevó a cabo, todavía le queda a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces todavía puede ir a esas instancias. Rafael Correa y los afines fueron muy críticos con el tema de los paraísos fiscales en la campaña contra Guillermo Lazo. Yo ahora yo no escucho hablar nada del feriado bancario, parece que ya ese tema ya a nadie le importó, ¿no? Pero Rafael Correa firmó un decreto bastante interesante, el decreto 774, donde él dice que con aras de incentivar el arribo de inversiones extranjeras, se pueda contratar con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. ¿Qué opina usted de eso, asambleista? Que es un poco extraño, ¿no? Porque como ellos han hecho amplia campaña en contra de los paraísos fiscales, cuando convierten al Estado ecuatoriano en un infierno fiscal, por supuesto que otros países se convierten en paraísos fiscales y es que el propio Estado de uno es un infierno fiscal, que él firme un decreto donde diga que justamente para este tema se podrá contratar con empresas que se encuentran en paraísos fiscales es un poco extraño, ¿no? Pero el problema no es donde uno pone el dinero, el problema es de dónde viene el dinero. Y eso es lo que ellos no logran comprender cuando se les juzga o cuando se les fiscaliza, tanto políticamente como legalmente, ¿no? El problema no es el dinero ni donde uno lo pone, el asunto es de dónde viene y si son de causas lícitas o legítimas. Claro, justamente Panamá, bueno, yo conozco, asumo que usted también ha de conocer, es una ciudad, digamos, productiva, llena de bancos, de empresas, de instituciones. Pero el problema acá cuando se abre este decreto, la Compronación Nacional de Telecomunicaciones, y esto aquí también hago un paréntesis, no sé cómo Guillermo Lazo estaría manejando a sus gerentes, todavía se sigue manteniendo Marta Moncayo como gerente. Yo en su momento también presenté una denuncia y ahí existe un contrato bastante interesante con la compañía Andox. Esto se firmó en el 2017 justamente con una empresa domiciliada en Paraísos Fiscales. Entonces, yo creo, y por eso le hacía la antesala, de que en fiscalización ustedes van a tener bastante que hacer. Aquí hablamos de un contrato de más de 100 millones de dólares. Bueno, en este caso concreto, usted se refería a, sigue de gerente en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Así es. Sí, bueno, efectivamente están revisándose algunos cargos, y en ese caso concreto no sé todavía cómo van a manejar, si se van a mantener ciertas autoridades que estaban en funciones o si es que se les va a cambiar de su cargo. Y por ello yo creo que normalmente el tema del paraísos fiscales respondió a un momento histórico político, llamémosle así. Yo no creo que hay que satanizar los paraísos fiscales. El asunto para repatriar capitales o para tener divisas en el Ecuador no es diciendo prohibamos los paraísos fiscales. Es como, perdón que ponga el ejemplo, es como decir no queremos que haya embarazo adolescente y por eso vamos a prohibir que los adolescentes tengan relaciones sexuales. No, pues lo que tenemos que hacer es darle las condiciones para que no hayan embarazos no deseados, ¿no? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Para poder tener capitales y circulantes en el país no es que vamos a prohibir los paraísos fiscales. Lo que tenemos que hacer es el país atractivo para que los capitales regresen, ¿no? Con incentivos. Entonces eso es lo que el expresidente Correa nunca entendió. Sí, y justamente Andrés Arauz yo lo escuchaba en el debate que decía, es que no vamos a que Ecuador sea un país de apertura. No podemos ser aperturistas. Y son a veces mensajes que los mandan y la ciudadanía los capta y piensa que es entregar la soberanía, regalar el país, entregar las galápagos, regalar a las tortugas. Entonces, todas esas confusiones son las que ustedes van a enfrentar. Yo he hecho mucho énfasis en este tema contra, sí, la oposición que ahora ustedes están teniendo de los militantes del correísmo. Y hago énfasis, ¿por qué? Porque en las redes sociales existe un clamor de que existen ciertas autoridades que han sido ratificadas, como el señor Juan Zapata, la señora del SRI. ¿Cuándo se menciona que Guillermo Lazo habría ganado, o mejor dicho, ganó, gracias a un voto anticorreísta? ¿Qué lectura se le puede hacer a esto? Bueno, yo creo que hay funcionarios y funcionarios, primero. Y hay funcionarios que han cumplido un rol técnico y hay funcionarios que han cumplido un rol político. Y hay que diferenciar claramente. Los funcionarios que, por supuesto, han cumplido un rol político, o de cargo político, o de apoyo político, no pueden mantenerse en un gobierno diferente o opuesto, digamos, a esas ideas políticas. Pero los funcionarios que han cumplido un rol técnico, como también en algún momento le acusaban a la actual ministra de Educación, que cumplió un rol técnico como viceministra en su momento, yo creo que pueden mantenerse en los cargos. Hay gente muy valiosa y de carrera que porque haya trabajado en un gobierno u otro no la hace menos valiosa. Y si vamos por esas, entonces una persona que tenga más de 35 años no podrá trabajar en un nuevo gobierno porque probablemente ha trabajado en el anterior y en los anteriores, ¿no? Claro, pero justamente este malestar, digámoslo así, viene justamente de las personas que estuvieron, profesionales, políticos, ciudadanos, que estuvieron en las calles combatiendo el corregismo desde el 2015, 2016, y los comentarios que emiten es que ninguno de ellos apareció. Entonces, incluso yo leía también una publicación bastante interesante en El Universo, donde el señor Aparicio Caicedo mencionaba que ustedes como Ecuador Libre se venían preparando, profesionales, para ejercer los cargos como se ha ido dividiendo. Entonces, por eso sí, ver a estas personas como que puede ser un poco no ir acorde con lo mencionado, ¿no? Bueno, en ese artículo que usted vio del Universo, de hecho, no sé el porcentaje, pero un porcentaje muy alto, me atrevería a decir un 85% de la Fundación Ecuador Libre está trabajando en cargos de responsabilidad en el actual gobierno. Y como decía Aparicio, nos veníamos preparando no solamente como personas, profesionalmente, sino que preparamos y trabajamos en varias campañas, al menos yo en las dos presidenciales y algunos en las tres presidenciales desde el inicio de la carrera política del presidente Lazo en los planes de gobierno. Entonces, tenemos muchísimo bagaje y conocimiento en cuanto al proyecto político, llamémoslo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que tengo un perfil técnico en el área de educación superior, que es en lo que he trabajado toda mi vida, pero también tengo un perfil de apoyo al proyecto político. Vengo del corazón del proyecto político, que es la Fundación Ecuador Libre. Yo recuerdo que te conocí en el 2013, eso justamente conversábamos antes de la entrevista, ¿no? Yo recuerdo que te conocí en un evento justamente de Guillermo Lazo hace muchos años. Yo empecé a militar en Creo justamente en el año 2013, entonces justamente me conociste probablemente recién. Y de hecho, entonces, en ese sentido, hay funcionarios que tienen un perfil técnico y también tienen un perfil político, entonces eso hay que saber diferenciar, ¿no? Sí, sí, claro, justamente y yo hacía énfasis también en esto porque aquí tengo el texto que justo dice tener una cantera de personas cuando se llega al poder, lo que mencionaba París Ocasio, cuando se llega al poder, suele haber muchos oportunistas. Ahora hay un grupo que no está aquí por eso, sino por una visión compartida del país, indica Caicedo en el reportaje del diario El Universo. Ana Belén, hay un tema que es bastante importante y complejo. Yo aquí en este programa he hecho algunos programas para analizar esta situación. Después del fallo de la Corte, a ustedes les va a tocar en algún momento, calculo los seis, siete meses aproximadamente, dar un voto si están a favor o en contra de la despenalización del aborto por violación en Ecuador. ¿Cuál sería la posición de la asambleista Ana Belén Cordero sobre ese punto? Bueno, en ese caso concreto yo creo que uno tiene que manejarlo como todo en la vida y más aún si se trata de política y de las vidas de los seres humanos de manera técnica. Yo creo que las mujeres no debemos hacernos cargo de otra vida más y hemos pasado por un sufrimiento muy grande como puede ser una violación. En ese caso el problema del proyecto de ley que está trabajándose en la Corte Constitucional o está revisándose, digamos, es que no es técnico y ¿a qué me refiero con no ser técnico? Uno para poder decir tal persona me violó y por ello tengo el derecho que no es un derecho, simplemente es una potestad que quizás se concede a las madres o a las futuras madres de poder interrumpir el embarazo. Debe poder probarlo. Yo no puedo el día de mañana por más situación que ocurra levantarme y decir tal persona me violó y por esa razón ya se constituye esa persona, ese sujeto de derechos. También los violadores tienen derechos en un violador. Yo creo que debe haber tanto un debido proceso como para la madre como para el potencial violador o el presunto violador. Y en ese sentido yo siempre he hablado de que puede haber y que debería existir un proceso penal expedito, expedito quiere decir no igual al que existe comúnmente o al proceso ordinario de un juicio por delito de violación, donde se compruebe que ha existido efectivamente una violación y que ese niño, ese feto que viene en el vientre de la madre comparte el ADN con el padre. Y en ese sentido sí, yo creo que puede haber todas las causales necesarias y la vía abierta para despenalizar el aborto por violación. Más que despenalizarlo, no penalizar el aborto por violación. Pero lamentablemente eso no se ha planteado. Simplemente basta con que yo diga me violaron y puedo ir y abortar. Y eso no solamente que afecta el debido proceso en un estado de derechos y garantista de una persona, sino que también afecta las vidas que se están gestando y la vida de la madre también. Entonces yo creo que hay que actuar muy técnicamente en este caso y no ser populistas y en ese sentido si se actúase técnicamente con un proceso legal expedito Ana Belén Cordero apoyase el aborto por violación. Usted ha hecho mención de algo muy interesante muy importante que en todas las entrevistas nunca la he escuchado hablar justamente del responsable del violador porque él es el responsable si es que él no hubiese abusado de la madre de la futura madre la que ya es madre prácticamente porque aquí la vida comienza desde la concepción. Entonces yo no coincido que se use la palabra interrupción porque no es que esto luego se va a restablecer simplemente se corta y se termina la vida se acabó o sea no hay más entonces la pregunta que yo siempre le hago y se la he hecho también a muchas personas que han pasado acá es sí que la madre porque ella es madre así sea las situaciones que sea ella es madre ella tiene la libertad para escoger pero ¿cómo escoge el que está dentro? Efectivamente lo que pasa es que bueno son criterios distintos quizás usted y yo compartimos el criterio de que ya es madre que ya hay una vida sin embargo hay otras opiniones igual respetables que ahí no hay una vida y que una vida simplemente hay en el momento del nacimiento cuando se da ya el derecho de filiación y etcétera ¿no? Entonces de hecho algunas mujeres yo respeto pero no comparto llaman como parásito al feto que está creciendo en su vientre ¿no? Entonces bueno yo respeto son opiniones yo no comparto yo soy madre pero bueno ese es otro debate y por otro lado también muchas mujeres dicen la maternidad será deseada o no será y en ese sentido yo comparto cuando se trata de una violación ¿sí? porque porque una violación es un hecho no solo delictual sino que es una agresión a la honra a la dignidad a la libertad sexual y física y psicológica de una mujer y en ese sentido yo sí creo que la maternidad debe ser deseada en ese sentido pero cuando se trata de otros casos que no tienen nada que ver con una violación existe algo que se llama responsabilidad sobre todo por supuesto en los mayores en las mayores de edad ¿no? y si uno tiene relaciones sexuales por supuesto debe tener las opciones del caso para que para que no existe un embarazo si es que existe el embarazo debe primar la vida no y coincido completamente con usted asamblista porque esto no se lo debe manejar con la palabra que usted dijo que fue perfecta de forma populista ¿no? lamentablemente existen grupos que no están entendiendo la complejidad de este tema y no se está manejando con la seriedad y el respeto que habría que dar yo públicamente le pido como se lo he hecho a otros compañeros suyos asamblistas que se me permite estar en la silla vacía yo voy a hacer todo lo posible no solamente para estos otros temas sino para ciertas denuncias que yo he presentado a lo largo del gobierno de Correa de Lenín Moreno y si es que amerita hacerlo en el gobierno de la silla lo voy a hacer como ciudadano independiente uno de esos temas es el carnet del Conadis que quedó en nada yo lo voy a hacer llegar yo fui el primero en denunciar el tema en el 2016 justamente de la falsificación del carnet del Conadis pero son temas que se quedan ahí lamentablemente yo creo que Lenín Moreno cuando debió haber sido el que impulsaba esta situación lo dejó ahí a medias tintas y hay muchos temas que se deben de resolver cuando yo hablo de temas sociales ya deben ser para las personas que son y que requieren de estos temas sociales no para los que se victimizan y creen que deben recibir beneficios del Estado entonces esas diferenciaciones no sé si usted las comparte conmigo asambleista perdón se cortó un poco me decía que si deben recibir beneficios de parte del Estado cuando uno tiene un carnet no no en general aquí estamos hablando de que en otros países para hablarlo concretamente en Argentina no hablan de los temas inclusivos no pero si todos somos seres humanos todos somos iguales ante la ley o sea si es que hacemos le damos un beneficio a alguien porque decide ser gay o porque es afro estamos poniendo en desigualdad al que no es gay o al que no es afro no entonces a esos temas o cuando hablamos de inclusivo a qué estamos refiriéndonos yo creo que todos los seres humanos no somos iguales no sé si usted comparte conmigo eso usted está tocando temas que son políticamente sensibles llamémoslo así y yo a veces puedo ser políticamente incorrecta pero voy a seguir siendo políticamente correcta desde que soy autoridad yo no creo en las cuotas yo no creo que a una mujer a una persona con una opción sexual distinta deba dársele ciertos beneficios o prebendas discriminación positiva que se llama no creo que eso deba ocurrir porque yo creo que las personas deben ocupar cargos tanto públicos como privados de manera meritocrática hay un tema en concreto que yo sí creo que deben haber acciones en concreto para apoyar a ciertos grupos vulnerables como por ejemplo las discapacidades las personas con una discapacidad tanto física como intelectual son personas que han nacido o en algunos casos producto de un accidente han tenido una discapacidad y en ese sentido yo sí creo que deben existir políticas para su inclusión obviamente por supuesto los niños la niñez en general son vulnerables los niños pobres también pero el resto de características llamémosle así por raza que quieren hablar con la E por ejemplo o sea para mí es inclusivo el lenguaje de señas por ejemplo lo que usted acaba de hacer por supuesto el lenguaje de señas es un lenguaje inclusivo exactamente pero bueno son temas actuales que son respetables o por ejemplo el redactar textos legales con los estudiantes las estudiantas los presidentes las presidentas es un tema que ni la Real Academia de la Lengua lo reconoce pero bueno eso es otro tema yo creo yo no creo en las cuotas como le decía o sea yo creo que una mujer una persona con una opción sexual distinta con una raza no llamemos distinta porque las razas todas son distintas sino una raza fuera de lo común llamemos una raza que no es un mestizo digamos un afro un indígena etcétera no deben tener prebendas o beneficios lo que debe existir es una meritocracia y ocupar cargos públicos y privados en función de los méritos coincido plenamente con usted y yo toco estos temas que sí se los manejan de forma sensible porque en otros países quizás por no tocarlos ahora terminaron las situaciones en las que están con protestas que no tienen nada que ver con realmente la causa feminista o sea el feminismo ¿qué significa? buscar una equidad entre hombres y mujeres para temas laborales con base a sus capacidades que es muy diferente al hembrismo y son ciertas confusiones que se están dando y que nunca de pronto en esos países se plantearon y ahí están las consecuencias que estamos teniendo asamblistas me ha encantado tenerla aquí en el programa espero que esta no sea la única vez que me acompañe no sin antes usted le envía un saludo un mensaje a los ciudadanos que van a ver este programa con este nuevo gobierno del cambio de Guillermo Lazo sí muchísimas gracias por la invitación y nada decirles a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que tengan un voto de confianza con este nuevo gobierno es un gobierno que tiene que trae aires nuevos de hecho en los últimos en los pocos días que llevamos en el gobierno ya hemos vacunado a más de un millón de personas y el plan se mantiene el presidente Lazo ha sido enfático en que la mejor el mejor plan económico y de reactivación económica y social es la vacuna y comparto plenamente a dar un voto de confianza a este nuevo gobierno al presidente Lazo a su vicepresidente Borrero y a los asambleístas que conformamos la bancada del acuerdo nacional muchas gracias por la invitación gracias a usted Ana Belén y a ustedes queridos ciudadanos recuerden nos vemos en un próximo programa muchas gracias